¡Vamos adentro! Como ven la propiedad está amoblada, esto es un plus y muy importante del proceso de venta porque nos hace lograr que el futuro dueño se transporte y vea cómo va a ser su casa. Esto activa sus emociones y lo motiva a vivir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca nadie debe burlarse de un espanto ¿Por qué sería París? ¡Estamos atrayendo a los espantos! 10 jóvenes influencers obsesionados por aumentar sus seguidores Bueno sería que invocáramos el espíritu de la muerte. Abren puertas que luego no pueden cerrarse. Así tendremos una buena historia muy pronto. A los miembros de la nueva junta directiva quisiera contar con su venia, señor director de debate, para leer los nombres. Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente de la Asamblea Nacional. Soñemos con el abrazo que le daremos cuando estén de vuelta, porque lo haremos posible. Este 6 de diciembre también votaremos para unir a la familia venezolana. Y ese abrazo durará para siempre. Ahora seguimos con más fuerza que nunca. Yo estoy aquí como un venezolano que creo que le ha dado testimonio de compromiso a toda Venezuela. Si hay un estado de Venezuela, que yo tengo mucho que agradecerle y a un pueblo, es al estado Bolívar. Es a esta tierra. Como dicen, vamos directo al grano. Yo nunca pensé que iba a ser narrador. Hola, ¿qué hace? Aquí deslizándome en primera para sacar este out, ¿o qué hace? El béisbol en Venezuela se respira de una manera muy parecida. A República Dominicana. En el fondo he tratado de escalar y seguir superándome yo mismo como persona para poder demostrarle a mi familia, a mis amigos, a mis fanáticos, a mis conocidos que todos tenemos derecho a segundas oportunidades y que las segundas oportunidades sí existen y se pueden aprovechar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!